Subastarán una carta firmada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla del 4 de octubre de 1810 en donde invita al coronel Narciso de la Canal, quien formó parte del ejército realista para sumarse al movimiento insurgente. Dicha carta será expuesta a la venta en una subasta sobre libros y documentos de la independencia de México. La carta que representa un testimonio de la historia de México se encuentra valuada entre 110 y 130 mil pesos mexicanos. La encargada de la subasta será Morón Subastas, que ofertará cerca de 251 lotes que dan testimonio o documentos que dan testimonio del movimiento independentista de México. Además, también se ofrecerán libros sobre la independencia de México, del primer imperio y de la primera república. Asimismo, se pondrán a disposición documentos firmados por personajes históricos como José María Morelos y Pavón, José María Cos, Francisco Javier Mina y Agustín de Iturbide. La subasta se realizará a puerta cerrada y sin público el próximo martes 8 de septiembre a las 5 de la tarde en la página de Morton Subastas. La subasta se realizará a puerta cerrada y sin público el próximo martes 9 de septiembre a las